El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor Atardecer, la noche empieza a arder, sediento de tu cuerpo en busca de placer Besarte me hace bien sentir toda tu piel, mis dedos poco a poco te harán estremecer Baby, tú me tienes loco, sin ti me sofoco, así es que mis ganas por ti aumenten si te toco Escapémonos del mundo, disfrutar cada segundo, movimientos seductores que no puedo olvidar El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor